Bienvenidos a recetas y más, soy Heysel y hoy te voy a enseñar a hacer unos ricos garbanzos en caldito que quedan súper ricos y los vamos a hacer nutritivos, empecemos. En un sartén grande y hondo vamos a agregar una cucharada de aceite, tres dientes de ajo bien picaditos, media cebolla picadita, aquí vamos a sofreír. Cuando ya esté más sofrito le agregas un pimiento rojo, vas a seguir sofriendo y cuando ya el pimiento haya soltado su aroma vas a agregar cuatro tomates cortados en cuadritos con todo y la semilla para que suelte su jugo. Aquí vamos a sofreír muy bien por unos cinco minutos a fuego medio. Cuando el tomate ya esté soltando su sabor y su agüita vamos a agregar una zanahoria que vamos a cortar en rodajitas delgadas para que no se tarde tanto en cocinar. Luego vamos a hacer esto, necesitamos darles condimentos y para eso vamos a utilizar una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra molida, una cucharadita de comino, una cucharadita de paprika y también si no tienes paprika podrías sustituirla por achiote, ají panca, cúrcuma, tomate en polvo, incluso consomé de pollo en polvo. También vas a necesitar media libra de papas que he cortado en cuadritos más o menos grandes para que se vea muy bonito y sea muy rendidor. Luego vamos a agregar dos tazas de garbanzos precocidos, o sea que ya están cocinados. Lo que yo hago es que pongo los garbanzos en agua un día anterior para que en la mañana crezcan y sea más fácil de cocerlos. Por cierto, la cascarita que viene no hay que quitársela, esa cascarita se sale y se cocina y se hace que se vuelva más espeso el caldito. Así que para mis amigas y amigos que me preguntan por la cascarita, esa siempre y cuando cocines muy bien tus garbanzos no necesitas sacarla. Ahora bien, vamos a agregar tres tazas de agua. Lo importante es que el agua cubra todo para que todo se cocine muy bien. Ese va a ser tu señal, por decirlo así, de cuánta agua vas a utilizar. Tienes que fijarte que cuando mezcles todo, todo quede así para que quede cubierto y se cocine muy bien. Después de 15 minutos vas a ver que ya está todo más cocinado. Recuerda que tienes que revisar que la papa no se te suavice demasiado. Tiene que estar suave pero no desbaratada. Por eso dije 15 minutos a fuego medio. Luego vas a agregar tres tazas de espinacas que ya tengo limpias y desinfectadas. Que por cierto las desinfecto con agua y vinagre blanco por unos dos minutos y luego las vuelvo a enjuagar. Aquí ya puestas tienes que cocinar por dos minutitos más porque esta receta no quieres que pierdas sus nutrientes. Y las espinacas si las cocinas mucho tiempo pierden nutrientes. Aquí después de dos minutitos vas a mezclar muy bien. Como puedes ver las espinacas siguen verdecitas y ricas y eso es exactamente lo que estás buscando. Aparte de ser rendidora esta receta es súper nutritiva. Esta receta bien podrías agregarle pollo desmenuzado. Pero honestamente yo no sé si a ti te gustan los garbanzos. Pero los garbanzos son muy ricos y los cocinas de la manera adecuada. Ahora bien si no tienes garbanzos podrías utilizar frijoles blancos precocidos. Y mira queda súper rico, súper delicioso y súper nutritivo. Cuando los garbanzos ya estén listos tienen que lucir de esta manera. Después de unos minutos solo vas a esperar que se enfríen. Vas a mezclar y como puedes ver quedan con caldito. A la hora de servirse lo puedes hacer de muchas maneras. Lo puedes servir como acompañamiento con algún tipo de carne. O en mi caso para ser honesta cuando yo no quiero comer carne. Porque a veces uno se aburre de comer pollo o de hacer las mismas recetas. Uno hace un caldito de garbanzos y lo sirves con un poquito de limón. Y esto queda riquísimo. Y bueno yo en lo personal le agrego arroz. Ya sé tiene carbohidratos, la papa tiene carbohidratos, el garbanzo tiene carbohidratos. Pero es que queda súper rico. Y si te gustan las recetas así de ricas y sencillas y económicas. Yo te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campanita de notificaciones. Para que te lleguen todos los videos los lunes, miércoles y viernes. Déjame un comentario, déjame saber qué tipo de recetas te gustaría ver. Y de qué país me estás viendo. Por el momento yo me despido de ti. Deseándote un bello día y que Dios te bendiga. Chao. Chao.